Hola, hola, hola Queremos que uses Vamos a ver Quiero saber como se abre Ya vi No meh, es nomás todo lo que trae Bolsas y compartimentos Yes Stickers Stickers De Ogio Para mi casco Vienen unos Unos stickers de Drift Muchos stickers Ogio Gracias No meh Unas gorritas Ogio Que cosa Ahí está Ogio Borras Blayerits 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 A ver Blayerits Se llama mi talla Porque no me... Ogio Ya es todo Ya es todo Comulo No entrar No duca No duca No duca No duca No duca No duca Gracias.